¡Hey! ¿Qué hondita banda? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavo y ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es papayines y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente les traigo lo que es un nuevo gameplay de Heroes of the Storm Efectivamente papayines y pues bueno, lo que es el día de hoy, espero que nos vaya lo que... Espero que nos vaya súper bien en esta partida Ya que tenía muchas ganas de subir lo que da ya un gameplay de este Porque la verdad es que ya lo tenía un poquito abandonado Pero bueno, eso no significa que lo dejemos de jugar Aparte de que se está poniendo súper interesante señores Así es papayines, así de que espero que nos vaya muy bien el día de hoy Y pues bueno, estamos aquí en lo que es la página principal Y anteriormente aquí, bueno más bien, aquí como podemos ver en lo que es la pantalla principal Tenemos aquí que nos dicen probar a Cho o probar a Gad Entonces bueno, eso no quiere decir que ya podemos jugar con ellos Sino simplemente que nos dan así como que una probadita Y la verdad es que yo cuando lo vi ya me había emocionado y dije ¡A huevo! Vamos a poder jugar las misiones Pero no señores, no podemos jugar las misiones hasta que seamos nivel 6 si mal no me equivoco O nivel 5, no nivel 5 si mal no me equivoco Hasta que seamos nivel 5 Es como vamos a poder agarrar a lo que es y probar a lo que es Cho o Gal señores Efectivamente y poder jugar lo que son las misiones Así de que pues bueno papayines, vamos a ver que tal nos va Y bueno, vámonos rápidamente aquí a lo que es jugar Y vamos a ver que grado nos toca el día de hoy Este como ustedes saben, bueno ya no está disponible Así de que pues bueno, vamos a ver a quien podemos elegir el día de hoy Y como pueden ver si mal no me equivoco Creo que aquí está lo que es nuestro compañero ¡Oh! Aquí está lo que es nuestro compañero Pero... ¿Saben qué? Es que la verdad no encuentro donde está el que nosotros teníamos por default Y la verdad es que no lo entiendo O sea, no entiendo como poderlo poner por default Pero pues bueno Ok, no hay pedo Entonces bueno, vamos a agarrar a este güey Que la neta... Ah, no me gusta A ver este Mmm... ¡Au! Esa es la cosita que habíamos visto Y... ¡Ay cabrón! Este se ve medio refado ¡Ay! Con su liga ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Así de que pues bueno papayines Yo creo que vamos a agarrar aquí a lo que es este padrino Que se ve medio acá Lo escuchó No sé si eso que tenga ahí sean sus gafas No sé si eso que sea ahí que venga ahí que se ven sus gafas Pero pues bueno En fin Así de que pues bueno papayines Vamos a elegir lo que es este jugador Perdón Y ok Vamos a darle aquí donde dice Listo porque pues bueno No tiene otra cosa A ver Tiene talentos Ok Monturas Dijimos que ahora sí Ahora sí vamos a agarrar lo que es la bestia papayines Y bueno Lo que son las habilidades Pues bueno Aquí están lo que son las habilidades Y dice Tiene salud y velocidad de ataque Y cargas contra un objetivo desde mucha distancia Mmm... ¡Pi! ¡Pi! Entonces pues bueno Aquí en los talentos Pues ahí está lo que son los talentos Este Dice bonificación al daño de ataque De golpe de barrido aumentado Evasión Otorga un escudo Recoge esferas de regeneración Para aumentar la regeneración Y mata enemigos para obtener daño De ataque básico Mmm... Y eso es lo del W Esa es la E Mmm... Pues bueno Vamos a ver qué pedo ¿no? Vamos a darle aquí donde dice Listo Y bueno Vamos igual Ya saben que vamos a ir a lo que es esto que dice Versus Así es de que pues bueno Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida señores Entonces Este... Ahí en la palomita No sé qué significa esto de la palomita La verdad no lo sé Pero pues bueno Ok Ya están ahí lo que son nuestros compañeros Y la verdad es que estoy súper emocionado Por ver Qué tal nos va lo que es en esta partida señores Algo que les quería comentar Es de que bueno En lo que es mi canal primario Voy a empezar a subir algún tipo de videos Videos un poquito ya un poquito más personales Este... Me refiero Más personales en cuestión de que Este... Estaré grabando Pues no sé A lo mejor lo que estoy haciendo Apenas el día de hoy subí Hace como... Bueno no No le voy a decir el horario Porque a lo mejor esto lo pueden ver más tarde Pero bueno El día de hoy subí lo que es un canal Lo que es mi canal primario De... Pues bueno Lo que era... Había sido mi día ¿no? Lo que habíamos ya... Había despertado Y bueno Todo ese rollo Así de que pues bueno Si nos quieren visitar Ya saben Aquí en la descripción del video Les dejo lo que es el link De mi canal primario Para que puedan visitarlo Sin ningún problema Bambi Bueno Bambi 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 Tambor es un conejo Güerito Soy tu nieto Ya 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 para el pinche chavi ¿No? Así de que pues bueno Papá Junior Ya nada más Estamos esperando A que cargue lo que es la página Para poder empezar a hacer Lo que es el videojuego Y bueno Que otra cosa También les quería comentar Oh sí Que también les quería comentar Que por fin Ya pude subir Lo que es un gameplay De Black Ops 3 Si no lo has visto Bueno pues te invito Para que te des un rol Por mi página Bueno más bien un rol Por mi canal De Gameplays Precisamente que es donde Estás viendo este gameplay Y pues bueno Para que vean No sabemos como está Lo que es el desmadre ¿No? La verdad es que están súper chidos Y bueno por fin Ya puedo subir Lo que es un Black Ops 3 Así es de que Bueno la verdad es que Estamos teniendo un chingo De problemas Con los juegos De Black Ops 3 Así es de que Yo les había comentado Que lo más seguro Era que Este Ok Entonces lo más seguro Es de que Nada más esté grabando Lo que son los puros gameplays Y los esté comentando Ya no sean comentados en vivo Si nada más Estamos comentando Lo que son los gameplays ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Vamos a comenzar Con lo que es la partida Señores Vamos a comenzar Con lo que es la partida Espero que nos vaya muy bien Dice Pues entro para hablar Ah ok Perfecto Entonces Espero que nos vaya súper bien En lo que es en esta partida Señores La verdad es que Está muy muy chido Este pedo Así es de que Pues bueno Vamos a ver Que pedo Que me parece que Todavía no podemos salir O si ya podemos salir Ok perfecto Oh por qué Como es posible Que mis compañeros Salgan tan rápido Y yo que Tarde mucho en salir Carajo Eso es falta de internet Eso es el internet De la chingada Compadres Pero pues bueno Que le vamos a hacer No podemos hacer muchas cosas Así de que bueno Vamos a ir aquí A ayudar a lo que es el compadre Precisamente para que No esté este Solo Y venga Vamos a darles En su pinche madre Ahí voy Ahí voy Ahí voy Cuidado 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 Que voy a poner bien pendejo Pero Mami Dice Asalto demoledor Bonificaciones Daño de ataque Ok Venga Vamos a darles En su madre Ok Vamos a ver Que hace este Vámonos acá De este lado Y vamos a ver Que tanto pueden hacer Venga Y Ok Parece que no Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Déjame Déjame Corre 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 ¿Cómo es posible señores? ¿Cómo es posible que me haya muerto? Ah que por cierto Seguimos con lo que es el reto De los videojuegos En este caso De no decir majaderías En los videojuegos Así de que bueno No se me olvida No se me olvida Papá y ni me Así de que bueno Ok Vamos a ver Yo creo que lo que voy a hacer Es de que cada vez Que diga una grosería Voy a poner un contabilizador Aquí Voy a poner un contabilizador Ahí Una Dos Tres Y pues bueno Ya conforme vayamos Disminuyendo lo que son Las groserías Bueno y ya podemos Hacer otra cosa Pero bueno Mientras vamos a darles En su madre Acá de este lado Venga vamos 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 Bájate del caballo No de cual caballo De la bestia Así de que bueno Toma la perro Ok Y les damos Aquí Excelente Y bueno Parece que todavía Tenemos una oportunidad Venga Venga Vamos A este lado Y así Toma la perro Y nos vamos Rápidamente Nos regresamos Y nos regresamos Que pedo Que pedo Que pedo Ok 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 Cuidado 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 Este que pedo Báj Carajo No se que sea Pero bueno En fin No creo que decirlo Hay mucho Ok Aquí Perfecto Señores Y vamos A este lado Con la perro Entonces regresamos Regresamos Porque si no Nos vemos Vamos a elegir Algún Marca de la muerte Ataque básico Más potente Ok Perfecto Entonces Con la doble U Y Ok Vamos acá De este lado Y tomen la perros Y tomen la perros Me matan Me matan Me matan Venga De este lado De este lado De este lado Cuidado 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 Venga 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 Me parece que Escogimos un mal Miembro Miembro Me refiero Jugador O sea No se ve Por otro lado Estuvimos cerca Papayines Estuvimos demasiado cerca Y la verdad es que No 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 Maldita sea No No Este tiene vendado a los ojos, por eso no ayuda mucho Ok, venga vamos a darles aquí, vamos a darles en su manera aquí Venga, 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 venga A Wix Ay, casi, casi, no sé, no puedo evitar decir las groserías en el... Cuidado, cuidado, cuidado con esos gigantones Venga, 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 aquí, aquí, exacto, aquí Exacto, venga, venga Yyyy, ya son unos delines señores Bloqueo con reflejo, esto es solución rápida, ok Venga, venga, venga Adicionado triple Cuadruple, órale No, 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 no Ok, ok, aquí, ahí sí, ahí sí Excelente Excelente, señores Excelente Venga, 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 venga Abandonado a laquilla Ok, perfecto, vamos para acá Vamos a abandonarnos ahí Y luego ya voy a partirá otra vez y vamos a darle aquí, vamos a darle aquí y tómala ok, perfecto ah, ok, 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 venga, vamos a caminarle le caminamos para acá de este lado y le damos aquí, venga, tómala y también le damos ah, cabrón ok, 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 venga, venga, venga y aquí le damos venga, 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 venga por acá, por acá, por acá por acá, por acá toma, ah, no, no, no no, 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 no venga, 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 venga ¿cómo pasa? casi, 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 señores no sé cómo fue que me pase otra vez de ese lado cuidado, cuidado, que vienen acá de ese lado, cuidado ¡cuidado, cuidado! venga, 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 acá, de ese lado, de ese lado de ese lado sí, señores, excelente, excelente, saca todo el potencial amigo, saca todo el potencial mancha de asesinatos ha sido carajo, no puedo creerlo, señores no puedo creerlo Ok, vamos a ver si ya tenemos Oh, ok, ya tenemos lo que dice La R, ok, de salud y velocidad de ataque Cargas contra un objetivo de Muchas gracias, ok, me prefiero este Así de que, ok, vamos a ver, vamos a ver Ya casi reaparecemos, ya casi reaparecemos Señores, ok Y ya estamos aquí, así de que Vamos a ir directamente a la batalla Venga, necesito que vengas aquí lo más rápido que sí, señores Venga, 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 vamos, vamos, vamos Ok, ok, vamos a ver Qué pedo, la verdad es que no manches Se está poniendo más cañón cada vez esto Y la verdad es que es imposible No decir las groserías, señores Es la emoción del juego, es la emoción Del juego, así de que, pues bueno Ok, venga, venga, venga Vamos, 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 ok Eh, excelentes Y, ay, 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 parece que estoy yo solo Parece que estoy yo solo, señores Parece Vente, 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 vente Por acá, 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 siguen ¡Ah! ¡Oh! ¡Tómela! ¡Órale! 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 Dale, 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 con todo, hermano Dale con todo, dale con todo, hermano Dale con todo, sí, sí, sí Venga, órale ¡Órale! Dale con todo, hermano ¡Excelente! Venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Aquí, excelente, vente, vente, vente Vamos ya, acabamos con esos Venga, aquí Tómala, tómala Venga, venga, venga Dale, dale, dale Excelente Venga, ya que ellos lo destrocen Oh, corazóncito, corazóncito Yo quiero, yo quiero Ahí está, venga, venga, excelente A lo mejor no es mucho, pero bueno, igual nos puede Nos puede ayudar, ¿no? Venga, venga, de este lado, de este lado Oh, cuidado, cuidado, cuidado Que dice más baja bastante Oh, 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 ¿qué fue eso? ¡Ah! ¡Ajajo! ¿Pero qué carajo fue eso? Esas malditas maquinitas, no, no Así no se pinches, pueden, señores ¡Ah! ¡Carajo! Un castigador de morteros 100% ¿Dónde está el castigador de morteros, señores? ¡Ah! Demonios Ok, 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 vamos acá Vamos a ver acá Ok Aquí Ok, te quiero aquí, hermano Venga Rápido, muévete, muévete, muévete La verdad es que no sé que sea más rápido Si el caballo o la bestia Ok, venga, muévete, muévete, muévete Ok, elegimos un talento Y va a ser embestida con la Q Ok, excelente Venga, 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 vamos Te necesito aquí, hermano Ok, bájate de la bestia Ok, excelente Excelente Y le damos aquí Excelente, señores Excelente Y le damos ahora acá de este lado Le damos acá de este lado Y le damos Ok, ok, ok Aquí Vamos a tomar Tómala Sí A fuerza, señores A fuerza Ok, venga, vamos, vamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos, señores Venga, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok, aquí Y luego acá Y luego aquí Y luego acá Y venga, aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Excelente, señores Excelente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, venga, va Acá de este lado Ok, que quiero ¿Por qué? ¿Por qué me está pegando? ¿Por qué? ¿Por qué carajo me pega? No sé cómo No sé cómo le voy a Ok, vamos Ay, papayín Cuidado que nos mata, eh Cuidado que nos mata Ya, 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 ya Vente, vente, vente Porque nos mata Ya, 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 ya No, no, no Correle, correle Que nos da uno y nos mata Vamos a reaparecer allá En la burbuja Ya que estamos súper lejísimos Pero la cuestión es No perder la salud, papayín Así de que Pues bueno, venga Ya reaparecemos acá De este lado Y vamos a ir directamente Otra vez hasta acá Ahí dice Por favor, papayín Necesito, por favor Que esté Dice, estás a la medida De al hogar Estás a la... Ok, perfecto Ok, vámonos acá De este lado Ahí vienen lo que son Los demás papayines Para poder enfrentar A todos estos papayones Así es de que Pues bueno, ok, ok No sé por qué te fuiste Por otro camino Pero bueno, no me importa Lo importante es que Quiero que estés aquí, hermano Así es de que Venga, te necesito Rapidín 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 Así de que Ok, perfecto Excelente, señores Excelente Venga, bájate Dale, dale, dale Aquí, dale Aquí, aquí, aquí Excelente Venga Y luego acá Y luego apoyar Y luego les damos Aquí, señor Yo también lo que me la yo Yo también lo que me la yo Bueno, les damos otra vez acá Y les damos otra vez aquí Y venga, venga, venga Dale, aquí, dale Aquí, aquí, aquí Y vamos otra vez por acá De este lado Y ahora vamos acá De este lado Y, ok Aquí, venga Vamos a dar Y ya lo tenemos, señores Venga, venga, venga Vean cuánto le quedó Señores Vean cuánto le quedó Dale una lección A sus guardianes No puedo creerlo No puedo creerlo Carajo Maldición, señores Esto no puede estarme pasando Ok, ok, ok Vamos a tardar un montón De reaparecer No hay una cosa Que sea para reaparecer rápido Venga, venga Vamos Venga, venga, venga Venga, diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz Feliz Años Ok, venga Ok, venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, oh, oh Es el gigante Excelente Venga Es el gigantón, señores Es el gigantón Venga, venga Mira ese se ve padre Allí en su nube voladora Más bien en su alfombra voladora De... Venga, fíjate Ay, güey Ah, ya llegamos Ya, ya llegamos Ya, ya llegamos Bájate Venga ¿Y eso qué es? ¿Y esto qué? ¿Eso qué es? ¿Qué carajo es eso? Pues parece que no pasa nada Pero... Ok, vamos acá Ya falta poquito Ya falta poquito Eso es Ahí estamos Ahora sí, señores Ya, por fin Y llegamos aquí también Y le vamos a dar aquí también Y le vamos a dar acá Excelente Claro que sí, señores Ok, cancelamos el ataque Porque parece que eso no le iba a hacer nada Así que venga Avanzamos acá de este lado Venga, venga Avanzamos de este lado Y que se arme la remambaramba Si no, se arme la remambaramba Y claro que sí Venga aquí Y luego aquí Y luego le afetamos No, esto no se puede Maldición Y luego, bueno Que afetamos este Y... Y ya ganamos Sí, sí, señores Que la fuerza esté con nosotros, señores Efectivamente, papayunis Y ya ganamos Y la verdad es que hoy morí demasiado Así de que... Pero bueno, es lo de menos Porque la verdad hicimos gusto Y ayudamos aquí a los compadres A poder ganar Lo que es la partida del día de hoy Y por fin, por favor Por favor, por favor Sí, señores Sí, ya tenemos lo que es el nivel 5 Ya tenemos ese nivel 5 Y... Dejate ver Quiero ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Ah... 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 A ver Ah... ¿Por qué no puedo, señores? Ya soy nivel 5 Misiones ya les otorga una misión Ok Bueno, papayunis Pues espero que les haya gustado Lo que es ese pequeño gameplay Yo voy a checar Si ya podemos jugar Con lo que es Chogal O más misiones Ahí con Chogal Así de que, pues bueno Si te gustó Pues ya sabes Déjame tu like Suscríbete a mi canal Para que sigas viendo más De estos tipos de gameplays Que la verdad Se están poniendo súper buenísimos Así es papayunis Y pues bueno Si tienes alguna idea constructiva O si quieres ver algún gameplay En específico Recuerda que soy pobre Y solamente tengo Playstation 3 Efectivamente Así de que Déjame tu comentario En la parte de aquí abajo Y ayúdame lo más importante Ayúdame compartiendo Lo que es el gameplay señores Yo me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavi Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Hasta la próxima señores Chau chau